Tienes uno de los prospectos más cotizados por la organización de los mellizos de Minnesota y fuiste incorporada al roster de 34 en la cuarta semana y debutas como segundo bate y en el intermedio. Mira, de verdad muy contento ya de estar con el equipo. Mira, que más que empezar jugando ya, incorporándome ya en el roster de 34 y empezar jugando, tuve una preparación en la paralela corta, como quien dice, pero ya de verdad me siento muy bien, estuve entrenando en Estados Unidos y contento, traté de ayudar al equipo que es lo que se quiere en esta temporada. Tuviste una buena actuación en la paralela, diste 5 hoy en tus primeros 13 turnos, ¿esperas mantener ese mismo ritmo aquí en el equipo grande con la novena de Aragua? Sí, sí, mira, de verdad con lo que más puedo ayudar a los tíos de Aragua, espero mantener esa racha, dejando mis hipos huevos, que es lo, para mantenerme en base y mi compañero de la parte, de la parte fuerte de la Inó, me puedan traer y poder anotar que es lo que queremos todos y ganar, que es lo, que es lo principal. Debutas hoy como segundo bate, sin duda que es una posición en la alineación muy importante, en la cual necesita mucho estar envasado. Luis Hernández se ganó en la titularidad como primer bate, ha dado hit en 10 de los 3 encuentros. Hablaste con el man de Woody Bailey, ¿vas a estar siempre detrás de Luis Hernández en estas primeras semanas? Eso, de verdad quisiera estar en segundo bate, eso me puede ayudar a mí más adelante. Detrás de Luis Hernández, como todos sabemos, Luis Hernández de Grandes Ligas tiene su experiencia, yo espero aprender de todos ellos, de los Grandes Ligas aquí y cumplir mi rol, que el rol mío va a tratar de mover el corredor, mantenerme en base y como te dije, tratar de que el equipo gane y tenga la mayor cantidad de posición anotadora y todo eso en el juego. Este año en Ligas Menores actuiste por primera vez 100 imparables en un mismo año, ¿cuál crees que fue la clave para alcanzar 150 imparables en un año? La clave de todas fue no lesionarme, de verdad muy contento, por eso duré todos mis años jugando. Tuve un poquito de percance, pequeños dolores y todo, cuidándome de eso, pero gracias a Dios la clave fue mantenerme sano y saber hacer lo que siempre tuve, estar constante en mi bate, trabajar día a día y juego por juego, eso fue lo que me mantuvo. El año pasado no lo pude alcanzar por las lesiones, como te dije, pero este año fue totalmente diferente y de verdad una experiencia muy bonita, completando mis récords personales y esperar el llamado ya de los Twins, que ya prepararme para el próximo año. En las últimas dos temporadas con Tigres has jugado más de 20 encuentros, 30 en el primer año y 29 en el segundo. ¿Tienes algún tipo de limitación este año para actuar con Tigres de Aragua por parte de los mellizos de Minnesota? No, no, de verdad no tengo ninguna limitación, como ya saben todos, ya soy free agent ya, espero y aspiro que la organización de los Twins vuelvan a tener interés en mí, pero de resto ya no tengo limitaciones, puedo jugar toda la temporada completa y prepararme para el año que viene. ¿Tienes algún trabajo especial esta temporada en Venezuela? ¿Vas a trabajar más en el bateo, en recibir boletos, en correr las bases, en la defensiva? Todo, todo hay que trabajarlo, de verdad tengo que trabajar todo, en cada posición, en cualquier rol en el aino, pero sí personalmente quisiera trabajar más mis piernas, trabajar más los sprints, el corrido de base, es en eso que me voy a enfocar este año. Este año nuevas incorporaciones en el equipo, está debutando Luis Hernández con la novena, también está Edgardo Alfonso, que son jugadores de mucha jerarquía, ¿podemos contar con Luis Hernández en cualquier parte del terreno, bien sea en el infil o en los jardines? No, de verdad, si él tiene la capacidad de jugar los infiles, muy bien para el equipo, los tira de Aragua, y para mí también puede ayudar él, mira, experiencia de Grandes Ligas, contento por nuevas incorporaciones en el Galo Alfonso, que siempre estuve del lado de Magallanes, desde pequeño siempre llegando Alfonso en el Grandes Ligas, ahora, hoy en día yo estoy jugando con el Ángel Alfonso, o sea, eso es, me siento de verdad contento por tanta experiencia de que yo pueda aprender todo eso para que me pueda ayudar el año que viene. La temporada pasada Tigres llegó hasta el séptimo juego de la final contra Caribe, lamentablemente no se pudo obtener el campeonato, ¿cuál crees que puede ser la diferencia de este año para llegar a una final y obtener un nuevo título para la fanaticada? Mira, primero que todo, la humanidad que tiene en los tira de Aragua, adentro del terreno, afuera, en el clujado, todo siempre es igual, esto siempre ha sido un equipo ganador, y seguir con los mismos pasos que teníamos el año pasado, ser constantes, mantenernos fuertes ahí en los juegos, y día a día, que es todo lo que pedimos en el día a día, de que todas las cosas nos salgan bien, y esperar la suerte de que podamos tener esas victorias consecutivas que todos queremos, y llegar a la final nuevamente. Un saludo a la fanaticada de los tira de Aragua de parte de Llanjero y Solarte, los invito a ver tiraaragua.net, vengan al estadio. Gracias.